Bienvenidos a Pasarela en vivo desde aquí Televisa del Golfo, en la Colonia Campbell, en Tampico, Tamaulipas, para todo el mundo. Estamos con esta vibra rica de la semana de este, pues se puede decir ya mitad de semana, que algunos lo sienten como martes, porque fue fin de semana largo y todo, pero aquí estamos para usted, para que mande sus saludos, felicitaciones, recomendaciones y un poquito más, ¿por qué no? ¿O no, chicos? Claro, muy contentos. Como todos los días, de poder estar con todo el público y de poder darles además todo lo que les preparamos diariamente aquí en Pasarela. Mitad de semana con toda la actitud, con toda la energía, y bueno, invitamos a toda la gente que nos está viendo, que ya saben, sin mucho más, los viernes vamos a tener sorpresa doble y este 14 también. ¡Ah, mana! La verdad que sí. Oigan, ayer batí el récord de mi vida de comer tamales. Es lo que te quería preguntar. Espérame, pues me eché aquí los que nos repartó de Anita uno, luego uno de Arteli, luego dos de Rosy, la mamá de Bendy, que le mando besos, abrazos a Papacho y todo. Y en la noche me entró el Monchis, sin albura. Y me eché el quinto tamal. O sea que, hoy no es embarazo, son tamales. Cinco no es mucho, ¿eh? Hombre, yo nada más. Cinco está dentro de lo permitido, creo yo. Pero para mí, ¿qué? Pero lo dividiste, lo dividiste durante todo el día. Se fueron a la pierna, no te preocupes. Ajá, no pasa nada. Eso. No, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Cada quien tiene su hoja favorita, porque se arma el debate bueno en casa. Sí, claro. Que sí, hay personas que también dicen, no, yo el tamal de dulce, no, no, como que lo hago yo más, con un cafecito se va de volada. Se llenaron las redes sociales, ¿verdad? Se llenaron las redes sociales de memes. Y de tamales, y de algo más. Abrazar con todo cariño. Se festeja a San Oscar, o sea, yo, es mi santo. La verdad que sí, me encanta, es el 3 de febrero. Y bueno, abrazos para quien cumple años, y a todos los Óscares. Bueno, ¿qué te parece si viene los santos? Venga. A todos los que llevan el nombre de Blas, a todos los Blas, muchas. ¿Quién? Sí, Sebastián. Bueno, es un tipo muy, muy especial, un francés que ha triunfado aquí en Tampico, que tiene un restaurante. Es nacionalidad francesa, pero corazón 100% mexicano, ya mi querido Sebas, que está cumpliendo años. Este, el día de ayer, me enteré que se quedaron hasta las 2. ¿Qué habrán cumplido esas mañas, tú? ¿Quién sabe? ¿A poco conoces a alguien que se va sin avisar? Sí, sin avisar. No. Me dijeron que era algo tranquilo, y yo me fui a las 11. Después me pasan muchas tragedias. Yo tengo la frase, que no puedo, a mí, no, papá. Discúlpame, permíteme. No pido mi limosna, que me digan que no. Ándale. Ah, retador, ¿eh? ¿En casa? ¿En la oficina? ¿Qué les parece si ya están allá? Muchachos, mira Mario, qué alegre estás. Está buena la platicada, chichón. ¡Ah, qué sabrosa música! ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Hala, moviendo todo eso? Todo el mondongo. Oye, no, que no tengan felicitaciones o algo así. No puedo creer, estamos, yo, ya ven que al inicio del programa, yo dije, rompí récord, me comí 5 tamales en todo el día, y no sé qué, pero, ya haciendo aquí sondeo, compañero, sin decir marcas, sin decir marcas, le dije, no hombre, Marcela, ¿qué crees? Yo me eché 7 tamales, y otro compañero, que tiene la pata, la, hoy, la pata hueca, así como lloviznando, como lloviznando, pero me ganaste, vato, se echó 12 tamales el día de ayer, 12, andaban antojados, no andaras embarazado, ocho, ah, ya dije quién, y aparte la toli, no hombre, espérame, durmió parado así, yo creo, si usted, trae el regordimiento de conciencia, no solo de ayer, de los tamales, sino que ya se aventó, pues, todo diciembre, el encerrón de la cuarentena, centena, bueno, ya casi va a ser año, todo esto, pues, uno se siente así como, ay, más pesadito, y tenemos que andar con el cuerpo al 100, para tener un organismo fuerte, saludable, para que no nos dé ninguna enfermedad, bueno, pues, en VIAV Family Fitness Club, tienen todas las medidas, para que no tengas ningún pretexto, y ahora sí, ya lleves una vida completamente saludable, asesorado por los expertos, veamos esto, muy amplio horario, yo vengo la mañana aquí para el noticiero, y ya están ahí, abiertos para todos ustedes, el primer grupo, entra a las cinco y media de la mañana, ya ven, pueden iniciar el día, activándose en VIAV, y luego irse a trabajar, o al revés, el último grupo, es aproximadamente a las nueve de la noche, ahora vamos con el pelón de la TV, el chef Caiván, que nos tienes hoy pelón, ya estamos de vuelta, completamente en vivo, y ya saben, que cada vez que tengo oportunidad, les platico, de que yo inicio mis días, en Bacerot Beauty Center, peinado, maquillaje, pero tienen otras muchas opciones para ti, yo me he hecho, el microblading, los baby lips, en labios, que por cierto, próximamente, tengo más sorpresas para ustedes, pero vamos arrancando, en el mes, y hay promociones, en todas sus áreas, y para platicarnos de esto, ya está Ivonne Bacerot, con nosotros, enlazada en vivo, ¿qué tal Ivonne? Hola, ¿qué tal Marce, cómo estás? Muy buenas tardes, y tardes también a toda la gente, de que ve el pasarela, y en Televisa del Golfo, efectivamente, en Mesa del Amor y Amistad, tenemos muchos servicios, y muchas promociones para ustedes, les quiero comentar, que estamos en este momento, en el área, de la cadena de microplimentación, que tú muy bien conoces, en donde también, hacemos, algunos tratamientos faciales, muy interesantes, en donde tenemos, promociones muy, muy buenas, como el dos por uno y medio, limpiezas faciales, por ejemplo, que son limpiezas faciales, profundas con aparatología, tenemos dos por uno, en varios servicios, Marce, también, por ejemplo, en aseados permanentes, porque tengan guapos, chicas, no saben, si en este mes del amor, les van a dar anillo, o algo, que trae las uñas bonitas, siempre, si es cierto, a mí me pasó, que cuando, acá el doctor Santana, le dio la vida de compromiso, traía mis manos, terrible, y no, no, que no les pase, señoritas, porque bueno, la vida, continúa, yo sé que estamos, en una época, en donde debemos cuidar, muchísimo nuestra salud, aquí lo hacemos, por supuesto, un espacio, la verdad, seguro, porque cuidamos, todos los aspectos, desde que ustedes entran, hasta que salen, pero, pues no podemos, dejar los compromisos importantes, de un lado, Marcela, es importantísimo, estar siempre, lunes arregladas, nuestras manos muy lindas, porque estamos programando, todos los eventos, que si no es para finales, o mediados de este año, esperamos hacerlos, el próximo año, la vida es así, y que mejor, que bueno, sigamos, consintiéndonos, pero sobre todo, cuidando nuestra salud, y precisamente pensando en esto, en la economía de todos, pusieron unas promociones imperdibles, que la aseguren, y que ahorita, tomen en cuenta, que es agendando, si pueden llegar, pero preferir, si agenden, porque se agenda, espaciado a las personas, para evitar aglomeraciones, porque, pues va a haber mucha, mucha demanda, con estas promociones, entonces, son todo el mes, para que, no digan, ay si los próximos tres días, o algo, y pues ya, en todo el mes, lo tienen oportunidad, de agendar, para que asegure, ese precio especial, que está teniendo ahorita, Baceros Beauty Center, pero bueno, Marcela, que lo comentas, y lo comentas, porque conoces, los espacios de Baceros Beauty Center, conoces perfectamente bien, el día a día, porque aquí te arreglamos, por su confianza, por por qué de nosotros, seguimos preparándonos, acabo de regresar precisamente, de Monterrey, hace una semana y media, de tomar un curso, de maquillaje profesional, con aerógrafo, en el Instituto de Cristina Cuella, muy contenta, aprendí muchísimo, y bueno, nos estamos preparando, para los clientes sociales, es un nuevo campo, pero donde entro, con muchísimo, muchísimo gusto, y quiero estar bien preparada, siempre, para todas las siguientes. Y bueno, y también les quiero compartir, mi experiencia, no solo de maquillaje, peinado, de uñas también, muy bonitas, muy duraderas, cuidan, cuidan mi uña, y ahorita que tenemos, mucho tiempo, el cubrebocas, haga memoria, ¿cuándo fue la última vez, que se hizo una limpieza, facial profunda, el cubrebocas, pudiera dañar nuestra piel, y aparte ahorita, está en promoción, entonces, igualmente, que aprovechen, el cuidado de su piel, de su rostro. exacto, es muy importante, de hecho, a quienes traemos, el cubrebocas, la mayor parte del tiempo, pues, sufrimos, de tener, algunos, pequeños, comedones, o granitos, ¿no? como lo conocemos, mucho, coloquialmente, bueno, es importantísimo, mantener la piel, siempre libre, con una limpieza facial, libre, de poder cerrar, esos foros, porque los mantenemos, siempre cerrados, con el cubrebocas, y que mejor también, pues, darle una, una manita de gato, a los ojos, ¿no? Para poder estar, siempre bien linda, bien bonita, que tus ojos resalten, aparte de tener, una piel sana, hidratada, y también, lubricada. Yo ya lo viví, pero nada sirve, que yo se lo platique, mejor usted vaya a vivir, directamente, la experiencia, en Macerot Beauty Center, y, bueno, se nos terminó el tiempo, gracias por enlazarte, con nosotros. Gracias a ti también, a todo el público, ahí están los teléfonos, redes sociales, los esperamos, empezó a sonar el teléfono, pasaré la tabla, y está muy bien, gracias, y a todo el equipo, y a Televisa del Guadalco, por supuesto, besos. Gracias, que no se le pase, agende su cita, ya, no lo deje para después, nosotros continuamos con más, no te vayas. Más tamales, es que 12 no fueron suficientes, ¿no? Yo sí, ¿cuántos fueron? 12 fueron, 10 de, fueron 2 de dulce. Para un mexicano, que se respeta, 12 no son nada. Y toda la cosa. ¡Ay, mierda! Muy bien. Oigan, ya estamos en paz, su mecha. Yo solo. ¿Todo el día? ¿Todo el día, claro. Muy bien. Está bien, está bien. Oigan, pues ya estamos en paz, su mecha. Fíjense que esta historia que ustedes, y que das grande, de una vez, Tavo, pica. Nos vemos. 200 de regalo, y todo. Muchas felicidades. Qué chido que sí lo hizo. Qué bonito. Qué creatividad de una madre por poder sorprender a su hijo, por hacerle especial el cumpleaños. Aunque ella no pudo estar. Sí. Exactamente. Ay, sí, besos, 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 besos a todas las familias que ahorita están pasando por esa situación de estar separados, ya sea por trabajo, por distancia, o contingencia, lo que sea. Así es. Muchas gracias. Arroba, yo soy Marco Ochoa, Twitter, Instagram, y todo. ¡Más que me suman! Está bien bonito el video, se me están enseñando. No llores. No llores. Fíjense, pues los papás también tienen que ir a trabajar. Ya está chiquito, o sea, Y pues chiquito, es mentira. Langas, ¿eh? Al puro tiro. Al puro tiro, para llevar al barrio. Bueno, o sea, el mejor superhéroe es Papalangas, el Papalangas, Langas. ¿Y tú? El Ale... Marco Langas. Marco Langas, y ¿cómo? Alejandro Langas, ¿no? Sí, Alejandro Langas. Yo hubiera llamado por teléfono. Listo, listo. Hay que ser listos. May Langas. Tiene ese momento. Vamos en un... Y te regresamos. Comercio Lango. Comercio Lango. De la mexicana y el güero, porque ya está llegando a sus últimos episodios, y este domingo conoceremos el final. Y Andrea, el día de hoy, le va a preguntar, Tyler, hermanos, ¿te casarías conmigo? Ay, qué emoción. Qué loco, pero obvio no son hermanos. Yo, que empiecen las apuestas, si la perdonan, no la perdonan, yo digo que sí la perdonan. Claro, y por lo pronto, Katia también ya se va a entrar. No lo perdamos, va a estar buenísimo. Y vamos con vencer el desamor, porque Bárbara sigue con los ojos cerrados, y de a Gloria Trevi, porque este malito, bien malito, y hasta, se puede decir que tiene un toque de asesino, porque sí, también tiene esos instintos feos, nada más no le cacha ninguna. Y yo creo que cada vez más descarado y más descarado y más descarado, ya que ella está cegada. Yo no sé qué tanto está esperando. lo cierto es que, bueno, si su hijo es así, estando ahí al no, amigo número uno de todos nosotros, porque haría tendo la dificultad que la va a perdonar a pesar de que, pues, si tú primero hiciste de las tuyas, vas a pagar. Ahora resulta que los patos disparan las escopetas. ¿Tú crees? No, vamos a ver qué sucederá hoy en vencer el desamor. Es el desgraciado ese diciendo eso. Uy, ojalá que alguien se lo merece el Eduardo y si no se lo voy a ir. ¿Ada, yo dónde vive para que, para ahí? Y ya vamos a soltar una. No hace, hace. El agua, ¿eh? Ah, pues, vamos ahora con... Sabemos que Olmos pues está súper interesado en ver a el asesino de su madre, de su padre que le está diciendo. Pero se fue a meter a la cueva del lobo. Todavía no sabemos quién es el asesino, pero esas vibras en el hogar como que por algo se metió ahí. Pero innecesario. Nada como encargárselo a la policía y ya. ¿A qué le anda jugando a la ley de tiro? Pero pues no tendríamos historia. Y más que es mamá. Y más que es mamá. Mejor que se enfoje en otra cosa. Porque uno como quiera. Porque ya le andan cachando el papá del niño, que eso es otro asunto. Porque uno como quiera. Pero las criaturas, qué culpa tienen. Vamos a ver qué va a pasar el día de hoy en ¿Te acuerdas de mí? No puede ser la persona. No la van a querer y le van a hacer la vida de cuadritos en la casa de Olmos. Oye, esta muchacha no la había visto nunca. ¿Ya había salido novelas? Esa información no te la manejo, fíjate. Por lo pronto... Pero mañana se las vamos a decir. Ah, no, pasado. Pasado. Oigan, por lo pronto no se pierda ninguno de esos melodramas. Los primeros dos ya están por terminar. Pero, ¿te acuerdas de mí? Hay que estar pendiente de todo lo que está pasando en la historia, cómo se desarrolla y no perder el hilo. Sí, porque el inicio marca una pauta importante. Esto fue... ¡Nobleando! Vamos con Marco. Vamos con... ¡Nobleando! 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 ¡Nobleando!